¡Ay, no! Qué hermosa es. No, no puede ser. Espera, espera, yo te ayudo. Ay, qué lindo, oye. Gracias. No, y se me cayó todo. Qué bonitos ojos tienes. Gracias. Oye, no te preocupes, yo puedo con la casa. No, 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 mira, ya casi acabo. Ahí está. Solamente dime a dónde las llevo. No, ¿cómo crees? Pesa muchísimo. No, en serio. Seguramente te está esperando tu mamá y no... No, yo vivo aquí enfrente, así que no importa mucho. ¿En serio? Sí. Bueno, pues... Dime a dónde las llevo, hay que tratar muy bien a los vecinos. Oye, gracias. Bueno, ven, te digo por dónde voy, tengo la cabeza vuelta. A ver, ven, por aquí. Ay, qué pena. Ay, joven, el sillón en la recámara de arriba, por favor, y los cuadros al ladito, sí. Gracias. Ven. Oye, muchas gracias, ¿eh? Por ayudarme con las cajas. No, no, al contrario, señora. No me digas señora, me llamo Cecilia. Bueno, yo Pancho, al contrario, Cecilia. Me gustó mucho que se viniera a vivir para acá. Ya verá que la zona le va a gustar mucho. Sí, no lo dudo. Oye, ¿sabes qué? Te voy a agradecer con un refresquito, ¿por qué no? Igual que los muchachos. Ok, gracias. No, a ti. A ver. Está muy rica. Está muy bueno. ¿Sí? Ah, qué bueno que te gustó. Oye, ¿me decías que tú vives aquí enfrente? Sí, de hecho, esa ventana es mi recámara. No, pues justo en mi recámara quedé enfrente de la tuya. Qué casualidad. Sí. Bueno, pues ahora sí ya vete. Seguramente te están esperando tus papás. Sí, bueno, ya me voy. Ándale. Luego nos saludamos desde nuestras recámaras. Claro que sí. Adiós. Bye. Chilita. Gracias. Hola, vecina. Hola, vecinito, ¿qué tal? Te traje estas galletas danesas. Como presente de bienvenida. Oye, qué lindo, gracias. ¿Cómo sabes que me encantan las galletas danesas? Las voy a disfrutar muchísimo. Sí. Gracias. Eso quiero, que disfrutes mucho. ¿Cómo se llama? Cecilia. Ah, no, no, la perrita. Ah, Linda. Se llama Linda. Mira, muy linda. Ven. Me gusta mucho su nombre, ya que es muy linda, igual que tú. Gracias. Claro que tú eres mucho más bonita. Así que fuiste tú quien agarró mis galletas, todo para dárselas a la vecina. Ay, mamá, yo te dije que teníamos que darle la bienvenida a la vecina, pero no me hiciste caso y le hice un favor a ti y a toda la familia dándole las galletas como bienvenida. Eran mis galletas y mis galletas favoritas, no se las come nadie. ¿Y sabes qué? Ahora sí te voy a matar a golpes porque no conforme con regalar mis galletas, te sales de tu recámara cuando estás castigado por la patineta. Ahora tienes castigo doble. Ay, no vas a salir a jugar y tampoco vas a ir con perico. Vete a tu recámara y pobre de ti si te vuelves a salir. ¡Vete! ¡Pancho! Ay, mamá, estoy harta de las hormonas de tu hijito. Mira que regaléle tus galletas a la señora. Ay, bueno, ya me había dicho que quería que le diéramos la bienvenida a la señora. Ay, pues, ¿cómo no? Si la vecina está guapísima y como tu hijo anda de calenturiento, era de esperarse. No puedo dormir. No puedo dejar de pensar en Cecilia. Mira, ¿quién me espera? Mira. ¡Qué rico! Para antes de dormir, para la princesa. ¡Muah! ¡Qué linda! ¡Oh! Está como quiere. ¿Me sonrió? Debo de estar soñando. No, no, me enojo. ¡No! ¡Oh, qué señora! Está guapísima. La verdad es que no te creo nada de que esa señora se haya desnudado frente a tu ventana. A mí se me hace que fue un sueño. Te lo juro, te lo juro, no fue un sueño. Ella me sonrió, hasta me guiñó un ojo. No, en serio, me lo hubieras visto. Pancho, 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 ven acá. Ven, te estoy hablando. Tengo que hablar contigo, pero acompáñame a mi casa. Pasa, pasa. Siéntate. Pancho, me estuviste viendo ayer desnuda por tu ventana, ¿verdad? No, 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 no para nada. ¿Eh? Yo alcancé a verte, no te hagas. Sí, 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 pero muy poquito, te lo juro. ¿Ah, sí? Sí. Tranquilo, tranquilo. Pancho, tranquilo. No pasa nada. Me gustó. De hecho, me encantó que me hayas visto. Ay, son mis galletas favoritas. Son caras, pero es el único gusto que me doy y me lo merezco. ¿Ya no te ha agarrado las galletas el condenado chamaco de tu hijo? Sigue haciéndolo. Seguramente debe tener una noviecita por ahí. Claro, para quedar bien con ella, le regala mis galletas. Oye, Aurora, nunca me dijiste a cuál vecina le regaló Francisco tus galletas la primera vez que te las agarró. Pero ahora que no mencionas, me he encontrado muchas veces a Pancho por la casa de enfrente, porque va a visitar a la vecina nueva. Sí. ¿Fue a ella quien le regaló tus galletas? Sí, pero no sabía que fuera tanto a visitarla. A ver, Sonia, cuéntame. Me interesa saber por qué va tanto mi hijo a verla. Ay, amiga, mira, no es que sea chismosa, pero yo creo que tu hijo recuenta a la vecina nueva. ¿Estás segura, Sonia? Muy segura, como que me llamo Sonia Pérez. ¿A qué va tanto tu hijo a esa casa? ¿A qué? Yo llegué, mamá. Ay, perdón, perdón, no vi que estabas trapeando. Ay, ya, no me veas así. No te ensucié nada. ¿De dónde vienes? Mira, tengo los... Ay, bueno, ahorita te digo, voy al baño. Te pregunto que ¿de dónde vienes, Francisco? Ay, pues, de estar con mis amigos. Pues, qué extraño, porque me dijeron que te vieron en la casa de enfrente con la nueva vecina. Ya caigo. Ay, mejor dime, ¿qué te dijo la tal Sonia, tu amiga, la chismosa? No, no fue ella. Ay, mamá, obviamente fue ella. Cada vez que voy para allá siempre se me queda viendo con unos ojos de pistola. Está al pendiente de mí. Obviamente fue ella quien te contó el chismo. Bueno, ¿quién haya sido? El asunto es que quiero que me digas quién es esa vecina. ¿Es la misma a la que le regalaste mis galletas? ¿Es ella? Sí, es ella. Ay, deberías de conocerla. Cecilia es súper buena onda. Me la paso muy bien con ella. ¿Qué tanto hacen, Francisco? Dime, ¿qué tanto haces metido tú en su casa? Dime, Francisco. Mamá. ¿Qué tanto hacen? No vayas a empezar con tus cosas, ¿sí? Ella y yo solamente, pues, platicamos. A ella le gustan mucho los videojuegos. Jugamos un rato. Y cada vez que ella no está en su casa, yo le cuido a su perrita. La saco a pasear. Pero siempre tienes que arruinar todo. Aparte me andaba del baño. Ya me voy. La saco a pasear.